Bien, la compañera preguntaba por la masa, qué pasa con la masa de estas sustancias cuando estamos hablando de la masa de un sólido, o la masa de un líquido, o la masa de un gas. Por ahora estamos solamente describiendo los distintos estados de agregación. Luego vamos a hablar de los cambios de estado físico y entonces vamos a hablar de la transformación de un sólido a líquido y así entre cualquier combinación. Sin embargo, valga la pregunta en el sentido de que la masa, dijimos, es una propiedad de la materia. Y por lo tanto, un material en estado sólido tiene, por supuesto, masa. ¿De qué depende o de dónde deriva esa masa? Deriva de la masa de sus moléculas y en último término de la masa de sus átomos. Lo mismo en el caso del líquido. La masa del líquido depende de las moléculas que lo componen y a su vez de los átomos que componen las moléculas. Por supuesto, también en el estado gaseoso. Esto es interesante porque yo recuerdo que en la clase anterior habíamos hablado acerca de la visión o de la concepción que tienen nuestros estudiantes de primer ciclo, por ejemplo, acerca de la estructura de la materia. Entonces, hay distintas, por supuesto, ideas que ellos pueden tener acerca de qué es lo que compone o cómo se compone la materia. Y una idea, por ejemplo, era la idea de que la materia es continua, que no se pueden encontrar partículas más pequeñas. Eso en contraste con el modelo científico que plantea que la materia se compone justamente de partículas finalmente indivisibles, que son los átomos y que son la base estructural de cualquier sustancia. Pero hay otra idea que está vinculada con estas nociones intuitivas acerca de la materia, que es justamente la idea de que sólo los sólidos, o sólo las sustancias que tienen propiedades macroscópicas o que son duras, son aquellas que son materias, la idea de que los sólidos corresponden a la materia, mientras que los líquidos, hay mucha duda de que puedan ser parte de la materia, estoy pensando en las concepciones de los estudiantes, y en el caso de los gases, en general, es muy difícil que los consigan como parte de la materia. Y el rasgo clave, o diríamos la propiedad clave que hay que desarrollar para que conciban que los gases también son materia, es la masa, justamente. Porque para los estudiantes resulta relativamente sencillo asociar la masa a un sólido. Uno puede construir más fácilmente la masa de un líquido, si es que, por ejemplo, utilizamos balanzas como lo hicieron ustedes en el laboratorio virtual. Sin embargo, medir la masa de un gas es algo, por supuesto, mucho más complejo de hacer, y más difícil de concebir también. Hay algunas experiencias demostrativas que se pueden intentar, como por ejemplo, comparar la masa de un globo inflado con la masa de un globo desinflado, para tratar de demostrar, o de demostrar, que el aire contenido del globo también tiene masa, por lo tanto, también es materia. Así es que, la masa, preguntaba su compañera, bueno, está presente también en cualquiera de estos estados, y está fundamentalmente asociada como propiedad a las características de las partículas fundamentales que componen la sustancia, independientemente del estado en el cual se encuentra. Mencionaba esos cuatro estados porque son los que habitualmente se reconocen como tales, estados de agregación de la materia. Sin embargo, en la física de materiales, o en el estudio de los materiales, también se pueden identificar una serie de otras formas de presentarse de la materia que resultan interesantes y que tienen aplicaciones prácticas para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, algo con lo cual no reparamos habitualmente, pero que es muy abundante, es lo que algunos llaman el estado granular. Es el caso de, bueno, el azúcar, la sal, las lentejas, los porotos, la arena, la tierra, el arroz, la nieve, una serie de sustancias o de materiales con los cuales lidiamos en la vida cotidiana, que si bien se encuentran en estado sólido, en partículas sólidas, en general no nos relacionamos con ellas como si fueran partículas aisladas, sino que nos relacionamos con ellas en gran número. Y resulta que en gran número tienen un comportamiento muy distinto a si fueran partículas aisladas. De ahí entonces que resulta muy interesante, por ejemplo, especialmente en los países montañosos donde hay avalanchas, estudiar el estado granular de la nieve para poder modelar y anticipar o predecir posibles avalanchas. Aunque eso, bueno, por supuesto tiene riesgo de vida, ¿no? Y las propiedades del estado granular no son exactamente las propiedades del estado sólido. Por eso se habla a veces de otro tipo de estado físico. Otro ejemplo que habitualmente aparece en los textos escolares de educación básica. ¿Qué es la gelatina? ¿Qué es la jalea? ¿Es un sólido o es un líquido? Y es una pregunta bastante capciosa porque no se puede dar una respuesta sencilla a esta pregunta. Hay que pensar en la estructura molecular o hay que tener conocimiento sobre la estructura molecular de la jalea para ofrecer una respuesta que no sea tramposa, digamos. Y podríamos decir que la gelatina es ni sólido ni líquido, es una mezcla, un intermedio que tiene moléculas muy largas, muy grandes que le dan estas características. Y hace un rato les mencionaba el caso o el ejemplo del laboratorio de bajar la temperatura de los átomos de helio hasta casi al cero absoluto. Bueno, allí se observan otros tipos de propiedades de la materia, como el estado que se conoce como Bosé-Einstein, donde justamente aparecen estos rasgos como muy alta conductividad eléctrica, es decir, conducción eléctrica sin pérdida de energía, prácticamente. Por supuesto, una condición que no encontramos en la naturaleza de manera espontánea, pero sí se puede obtener en el laboratorio. ¿Profesor? Para indicar que habitualmente hablamos de los estados de la materia como si fueran tres, cuando en realidad el más abundante es un cuarto que no mencionamos. Pasa con los sentidos. Y además en nuestra vida cotidiana nos relacionamos con sustancias y con materiales que tampoco podemos caracterizar dentro de esos cuatro grupos. Ahora sí podemos hablar de los físicos de la materia y aquí conviene hacer una distinción entre dos grandes o dos tipos, digamos, de cambio físico. Por una parte podemos considerar el caso de las mezclas de sustancias como un tipo de cambio físico y por otra parte podemos considerar los cambios de estado de agregación, es decir, de sólido a líquido o de líquido a gas y así alternadamente, como también casos de cambio físico. Aquí vamos a encontrar la fusión, la vaporización, condensación, sublimación y solidificación. Decimos que tanto las mezclas como los cambios de estado de agregación son cambios físicos fundamentalmente porque las sustancias que se transforman, o que se cambian, digamos, las sustancias que cambian, los materiales que cambian de estado físico, no se transforman en su naturaleza. Aquí tiene hasta la cámara para ver. Las moléculas o sus cámaras siguen manteniendo sus propias propiedades. Sin embargo, puede ocurrir que al mezclar sustancias, entonces ocurre que la mezcla adquiere sustancias específicas en particular. Carolina, ¿quería decir algo? Es que, ¿me escuchas? Ah, no, la estoy escuchando. No, no escuchas a nadie, a nadie, no se escucha a nadie. Ya, tenemos un problema de conexión entonces. Vamos a tener que reiniciar la... Reiniciar.